¿Qué es la crioterapia? Estamos asistiendo a que las mujeres cada vez demoran más la edad a la que tener el primer hijo y por supuesto los demás, por tanto cada vez se van introduciendo más en la edad de riesgo para padecer un cáncer de mama y no es para nada infrecuente que cada vez vengan a nuestras consultas más pacientes que desean tener un hijo en el futuro, que no han completado todavía sus deseos de descendencia y que se van a enfrentar por primera vez a un tratamiento potencialmente muy a grado tóxico como es la crioterapia. Con 28 años me diagnosticaron un cáncer de mama y los médicos enseguida me comunicaron que mi fertilidad iba a ser mermada y que era bastante improbable que en un futuro pudiera ser madre. Si a mí en su día me hubieran ofertado una preservación de la fertilidad con una mayor fiabilidad a la hora de ser madre en un futuro, pues por supuesto estos 8 años hubieran sido muy distintos. Hubieran sido muy distintos porque probablemente hubiéramos planteado un futuro de vida en pareja pues con una ilusión de poder ser padres en un futuro y por supuesto hubiera sido unos años con un periodo emocional bastante más estable. Supone para nosotras es una mejora de la calidad de nuestra vida. Queremos vivir, pero vivirla con vida y que mejor que se nos dé la oportunidad de que después de unos tratamientos y las secuelas de estos tratamientos, pues podamos cumplir ese deseo de ser madres. Las herramientas CRISPR son unas herramientas que hemos descubierto de las bacterias. Las bacterias las usan para defenderse de los virus. Nosotros las hemos empezado a utilizar para editar cualquier gen de cualquier organismo. Editar en el sentido de que podemos cambiar la secuencia de letras de nuestro genoma, también la nuestra, también de células humanas. Yo creo que podemos decir con seguridad que la fertilidad es un tema que nos importa a nosotros como profesionales, que los tratamientos que se hacen para preservar la fertilidad hoy en día son tratamientos seguros y que además se ha probado que un embarazo, por ejemplo, después de un cácer de mama, desde luego no empeorará el pronóstico de estas pacientes y en algunos estudios el hecho de embarazarse se ha asociado incluso a un mejor pronóstico de la enfermedad.